Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Y la información continúa. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el miedo invadió la ciudad fronteriza de Reynosa. Tras los ataques del sábado, que se cobraron 18 vidas, 4 presuntos atacantes y 14 personas, entre las que había taxistas, obreros y un estudiante de enfermería. Reynosa, limítrofe con Macal, en Texas, amaneció el domingo en silencio tras los ataques en varios puntos del oriente de la ciudad la tarde anterior, cuando individuos armados a bordo de varios vehículos dispararon a ciudadanos inocentes, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los tiroteos provocaron la movilización del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, que se desplegaron por toda la ciudad. Cuatro civiles armados fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Aunque esta ciudad es un escenario habitual de actos de violencia vinculada al crimen organizado, porque es un punto estratégico para los cárteles donde proliferan todos los tráficos ilegales, sobre todo el de migrantes, los vecinos entraron en pánico el sábado. Las autoridades detuvieron el sábado a una persona que llevaba en el maletero de un automóvil a dos mujeres, aparentemente secuestradas, y aseguraron tres camionetas, así como una arma larga. En esta región, la parte más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos opera el Cártel del Golfo, aunque distintos grupos dentro de esta organización mantienen una lucha interna desde 2017 para controlar territorio clave para el trasiego de drogas y el tráfico de personas. Aparentemente, una de las células de una localidad cercana es la que entró en Reynosa y cometió los ataques. Seguiremos informando en La Pulga de Las Vegas, Tunes Radio.